¿Qué es la política de máxima presión? Que ha puesto en práctica la administración, RON, fracasó y que por lo tanto una nueva administración debería concentrarse en pequeños victorios, en pequeños fines, no en el desmontaje completo del sistema de mafia y del sistema criminal que se ha instalado en Venezuela. A tal efecto, y por supuesto yo he respondido y quiero transmitirles a ustedes lo que por mis redes sociales les he dirigido al Washington Post. Y como yo he dicho así, señores del Washington Post, es éticamente inaceptable y políticamente irresponsable plantear que los venezolanos debemos ahora conformarnos con fines menores. ¿Cuál parte de la libertad es prescindible para ustedes? ¿La tortugía privada o la libertad de expresión? Quizás ustedes creen que lo prescindible es la justicia, ya que sugieren aceptar la convivencia con un sistema de mafia, narcotráfico y terrorismo que ha ocupado y que destruye todo nuestro país. Obviamente ustedes no conocen a los venezolanos. Nuestra república nació para ser libre y nuestros antepasados derramaron su sangre por la libertad de toda la región. ¿Creen ustedes que nosotros, sus herederos, vamos a claudicar? ¿Creen que nos vamos a conservar con migajas para aliviar las condiciones del cautiverio y renunciar a la libertad? Venezuela es un país ocupado por fuerzas criminales del mundo, un estado fallido y por aquí. Que expande sus tentáculos para desestabilizar las democracias occidentales y que no esconde sus transacciones financieras de inteligencia y militares con Rusia, Irán, China, Cuba y Rusia. Ustedes plantean esperar bajar la presión al régimen, solo ampliar la ayuda humanitaria. Esto significaría condenar a mi país a la desintegración, significaría entregárselo a las mafias internacionales que hoy abogan para que les quiten las sanciones externas para poder hacer así actuar sin restricción alguna. Estos corruptos, de forma cruel y descarada, utilizan como excusa el hambre de nuestro pueblo, mientras lo están saqueando. Pretenden que les eliminen las sanciones para enriquecerse aún más del oro y del petróleo de sangre. Es inconcebible que un medio de comunicación de un país que enarbola la libertad, la justicia, la solidaridad y los derechos humanos, ofenda a una nación que lucha fina. Una nación que exige la ayuda externa para desalojar a un fragmento criminal que nos mata y que es un peligro real e inminente para la seguridad entera. Creer que es posible detener el sufrimiento de los venezolanos sin desalojar a la titanía y el sistema de mafias del poder no es un fin menor. Es un error catastrófico. Sacrificar la libertad por unas migajas resultaría en una escalada de violencia que irradiaría a toda la región. Señores de Washington Post, no se trata solo de la urgencia ética de detener una catastrófica. El sufrimiento humano y el sufrimiento de los venezolanos. Los Estados Unidos y los demás países de Occidente deben actuar en su propia y legítima defensa. Y tienen sus planos. Compaten este sentimiento. Un sacerdote. Una. Una. Que no hay fuerza. Que no hay energía. Que no hay determinación de lucha. Pues viviste ni mentira. Porque nosotros sí sabemos lo que está pasando de punta a punta a Venezuela. Yo lo acabo de vivir en carne propia recorriendo el oriente del país en estas últimas horas. Una Venezuela que está clara de lo que está en juego en esta hora. Es algo que para poder convertir a nuestro país en el gran lugar de lavado. Por eso pretende inculparlas del saque máximo de adentro y de afuera. Y de articulación. Y es un momento que buscan apaciguar alguna vez más como el régimen de todo lo que son sus propias escrituras de control. Y Venezuela se tiene muy claro. Y es algo que el laboracionismo. Porque todo eso en lo que Venezuela sigue que ha tenido nuestra organización. Nuestro tipo de eventos en todo el país el pasado mismo. En toda Venezuela. A través de lo que estos criminales son capaces. Para poder demostrar con prueba el riesgo real. Como todos los centros de dotación fueron vacíos. Porque la gente no reconoce este evento como una elección. Sino como la gran farsa que merecía el repudio de Venezuela. Por eso tiende a comer.